Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal llevas el confinamiento? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí aguantando, aguantando el tiempo. Por cierto, ¿desde cuándo tocas la guitarra? Buah, ni me acuerdo. Bueno, yo creo que la agarré por primera vez con 12 años y teniendo en cuenta que tuve que sacarle yo todos los acordes que conozco y todo, porque nunca recibí clase de guitarra, pues he tenido mucho tiempo para conocer cuáles eran mis límites musicales. Bueno, he visto a un tuitero diciendo que eres el quinto Beatle, a propósito de los vídeos que subes a la resumida. Es que, mira, buscando la parte buena del confinamiento, a mí me ha servido para agarrar otra vez la guitarra porque hacía mucho tiempo, vamos a ver, yo en los últimos 10 años o 11 años, la guitarra la había cogido 4 o 5 veces. Y una de ellas en un mitin de Ciudadanos en Madrid hace unos años y el resto de veces también con ocasión de alguna fiesta con compañeros de la Ejecutiva, etc. O sea, que había sido excepcional en petit comité, pero había perdido la digitación y todo. Y entonces el confinamiento ha tenido esa parte positiva, me ha llevado a volver a coger la guitarra, intentar recuperar un poco. Y bueno, y ahora estoy en esa situación en la que entiendo por qué le había dedicado tantas horas. Pasar el rato tocando y sacando un tema, cantando, es maravilloso, es un antidepresivo, ¿no? Tú que eres un hombre de letras, ¿estás aprovechando este encierro para leer o para escribir? Porque me he encontrado con autores que me hablan del bloqueo total y otros que están escribiendo, vamos, la segunda parte de Luises. No, pues fíjate, la verdad es que estoy escribiendo justo lo que tengo que entregar a BC, que son las tres piezas semanales. Y aunque en teoría esto sería cierto, hay una disponibilidad de tiempo. Como te digo, me ha dado más por la música que por ponerme con un plan de... Tengo, bueno, tengo estrictamente dos planes de obra por empezar y no me he puesto con ello. Tampoco tengo ninguna prisa porque yo no tengo ni fechas de entrega ni cosas de estas. Cuando uno no tiene fechas de entrega al final no hace las cosas. O sea, o te comprometes de verdad o no hace. Así que leyendo, pero yo creo que leyendo algo menos de lo que leo normalmente. O sea, porque a mí, desde que dejé la política, pues una de las recompensas de dejar la política ha sido muchas horas para leer. Tengo muchísimo tiempo para leer. Y el confinamiento, paradójicamente, me ha hecho leer algo menos y ver alguna serie de tele, alguna serie de televisión que normalmente no las veo. O sea, normalmente llevaba mucho tiempo, ¿no? Sin pasarme varios capítulos seguidos y sin hacer nada. Y ahora, pues, es el dolce farniente, ¿no? Hemos cogido una cierta afición. Yo creo que va a costar también. Una de las cosas que va a costar ahora que se habla del post-confinamiento es salir de... Bueno, no quiero frivolizar con esto, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido el empleo y lo que tiene es una preocupación enorme y eso, de algún modo, nos afecta a todos. Pero a mí, personalmente, me va a costar un poco volver a coger el ritmo normal de trato con... Creo que se llama síndrome de la cabaña. Síndrome de la cabaña. Está bien pensado, ¿no? No lo sé. Fíjate tú que... Yo creo que los humanos nos acostumbramos muy deprisa a situaciones nuevas. Yo cuando salí... No sé si fue anteayer, el primer día que se podía salir. ¿Fue anteayer? ¿O el otro? Anteayer, creo. El sábado por la mañana. El sábado. Bueno, yo salí por la noche, por la mañana no salí. Y llevaba cincuenta y tantos días encerrado, pero realmente sin salir. Sin salir para nada. Y le tenía como un... Como una cierta prevención a la gente, ¿no? Es decir, si dicen a un metro de distancia, yo intentaba ir a cuatro metros. Eso también es porque hay un poco de hipocondría ahí también. Es pensando, a ver cómo está volando por aquí el bicho. El bicho. ¿Has salido al balcón a aplaudir a los sanitarios? Pues lo hice los primeros días. Y luego dejé de hacerlo porque... No porque los sanitarios no merezcan aplausos. Es que los sanitarios merecen mucho más que aplausos. O sea, el aplauso está bien. Y los sanitarios lo que merecen, y nosotros a continuación, es saber por qué en España se da el índice más alto de contagios entre sanitarios. Eso es lo que se merecen los sanitarios. Los sanitarios se merecen medidas de protección que no han tenido. Los sanitarios se merecen un respeto que no sea, digamos, esto que nos gusta tanto de ponernos de pronto todos a aplaudir o todos a cantar y más. Se merecen un respeto continuado y mantenido en el tiempo. Me di cuenta... Igual me equivoco, pero yo lo sentí así. A cabo de unos días sentí que aquello era un poco ridículo teniendo en cuenta que estábamos teniendo no solo el récord siniestro de sanitarios contagiados del mundo, sino el terrible, el increíble récord de muertes por habitante, ¿no? En la raíz de muertes por habitante. Bueno, por habitante, porque hacer la fracción y también hacer la comparación, ¿no? Entonces, oye, esto es terrible, ¿no? Entonces, el ritual, ese ritual, esa cosa de a las ocho los aplausos y luego unas canciones con el vecindario y tal, empezó a parecerme una frivolidad. Y después empezó a parecerme algo incluso peor que una frivolidad. Una de las herramientas que los responsables de toda esta catastrófica negligencia y de toda esta repugnante corruptela que hay detrás de las adquisiciones de material sanitario, pues usaban de alguna manera, no es que usaban, sino que se beneficiaban de alguna manera de estas catarsis colectivas de los vecindarios para que se diluyera una sana indignación, ¿no? ¿Tú te acuerdas aquel librillo de Hessel que corría hace unos años, Indignaos, cuando no había tantos motivos como ahora, no? Pues esto es lo que yo les diría ahora a la gente, ¿no? Salen a aplaudir, pues les diría, indignaos, ¿eh? Porque tenemos todas las razones y motivos del mundo, ¿eh? Por eso dejé de salir. Los balcones también están tomados, por lo menos en parte, por gente indignada que agarra una cacerola y empieza a hacer ruido también. Sí, eso tiene más sentido. Lo hice el primer día, luego dejé de hacerlo porque tampoco me va mucho esto de la cacerola. Esto de la cacerolada me incomoda un poco, ¿no? Quiero decir, en realidad todas las protestas que sean de ruido me incomodan. Por estéril, casi. Sí, no, y porque creo en la palabra. Hombre, yo he llegado a ver el máximo de los ridículos cuando en el Parlamento aparecían algunos diputados progres, algunos de ellos son ministros ahora, con camisetas con un lema y se levantaban y enseñaban. Decían, pero chicos, si estás en el Parlamento, o sea, que vas a tener aquí ocasión de que lo que digas quede en un diario de sesiones y dentro de dos siglos los historiadores sabrán que lo has dicho. ¿Qué coño haces con una camiseta como si fueras alguien sin posibilidad de expresarte? Como ciudadano del Reino de España, ¿qué me puedes decir de la crisis sanitaria del COVID-19? Bien, yo creo que necesitamos mucha investigación y muchas explicaciones. Creo que hay una crisis sanitaria propiamente dicha que con el tiempo tendremos que ir analizando, como te decía, por qué hemos llegado a ese siniestro récord mundial. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor algunos nos dirán, bueno, es que es un país muy turístico y hay muchos intercambios. Y compararemos con otros países turísticos también y compararemos por zonas y veremos exactamente si esto lo explica todo. Yo creo que no lo explica todo, pero bueno. Lo estrictamente sanitario, digamos, se pone peliagudo cuando uno empieza a ver la manera en que se desoye a la OMS al principio, la manera en que se prefiere no alarmar hasta que ha pasado, justo hasta el momento que ha pasado la celebración del 8M. Hay dos días en los cuales en las gráficas no aparecen datos, que son los días de ese fin de semana, y nos quieren hacer creer que es que la noche del 8M justamente es cuando por primera vez se percibió que existía ese periódico. No, nos hemos pagado mucho tiempo convencidos de tener el mejor sistema sanitario del mundo, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. En todo caso, entre los primeros del mundo. No puede ser que la conducta en Grecia, que es un país muy turístico también, y con un sistema sanitario diezmado por los recortes, la crisis y tal, pues presente un impacto mínimo, o la de Portugal, salvo que queramos hacer las explicaciones de la ministra Teresa Rivera sobre lo que queda más al este, que prefiero no entrar ahí porque vamos a mantenerlo dentro de un tono civilizado. Y entonces, todo eso habrá que investigarlo, pero dentro de eso, eso es inseparable del tema de los suministros. Es decir, ¿cómo demonios es posible que de forma sistemática las compras, adquisiciones públicas, contrataciones públicas, de empresas elegidas a dedo por la urgencia de las circunstancias, sistemáticamente sea a través de intermediarios que o bien han montado la empresa hace poco con cuatro euros, o bien no tienen la menor experiencia en el sector farmacéutico, o bien a su vez contratan a otro que es el que sí sabe hacer las operaciones con la China. Este es un asunto en el que se coge a la Cámara de Comercio, a la Embajada, a los expertos, y se hacen las compras directamente con la China. No olvidemos que cuando la crisis empezó a las advertencias de la OMS de que se comprara, que se adquirieran materiales, material sanitario, el ministro Illa contestó diciendo que España no tenía esa necesidad. Hay una responsabilidad que es la responsabilidad culposa, la que se tiene, que hay algo que no has hecho, digamos, o que has hecho sin la intención de hacer daño, pero que constituye una falta de diligencia con respecto a lo que se espera de ti o el cargo que tienes. Y luego hay cosas que ya pueden ser dolosas. Dicen que sistemáticamente se hayan hecho las adquisiciones a empresas sospechosas, es que no hay más que ver, no sé si has visto por ahí las fotos de sus instalaciones, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué a través de intermediarios que no conocen el sector o que no saben cómo se hacen negocios en China? Que se compra material que es defectuoso y no se puede utilizar, material que no llega. ¿Qué pasa ahí, no? Yo creo que todo eso exige una investigación a fondo, estoy seguro de que esa investigación llegará. La justicia en España es lenta, pero, digamos, su gran defecto es la lentitud. Pero suele llegar. ¿Tú crees entonces que serán saciados los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia? Sí, con el matiz que te estoy haciendo, hay un adagio que dice, un adagio jurídico, que la justicia lenta no es justicia. Bueno, la justicia lenta no es justicia, pero ninguna justicia en absoluto es menos justicia. Por lo tanto, yo creo que con esas limitaciones que son crónicas en una justicia que está artificialmente infradotada, por eso es tan lenta. Es tan lenta porque la justicia española tiene una precariedad estructural que ha convenido mucho a todos los gobiernos que ha habido. Porque si el poder del Estado que te puede acabar controlando a ti como administración y como persona, como justiciable, siendo un responsable político, si ese poder del Estado resulta que tiene unos recursos lamentables en términos de sistemas de información, incluso, y en términos de personal, y si están siempre desbordados, etc., pues, bueno, digamos, ¿quién tiene interés? ¿Quién ha tenido? Ninguno. Nadie ha tenido interés en dotar a la justicia de los medios suficientes, pero a pesar de eso, hay, no sé si son unos 5.000 jueces en España, que son independientes, no todos, porque, claro, sería la perfección humana esto, pero son independientes la mayoría y hacen su trabajo. Yo creo que lo que puede ilustrar lo que te digo es lo que sucedió con el golpe de Estado en Cataluña. O sea, en Cataluña, lo sé muy bien porque yo he estado allí, yo era de allí y he estado allí hasta hace un año largo y había una convicción total por parte de la mayoría de los analistas y opinadores y de la gente, de que, en fin, de que su bravuconada podía salir o no salir, pero que, en fin, ni se soñaba con que el Estado reaccionara como reaccionó. Y el Estado reaccionó. Y la justicia reaccionó. Y estos señores están metidos en una cárcel. O podemos discutir si resulta que en la cárcel tienen privilegios o no los tienen. Y bueno, están en la cárcel. No es un plato de gusto para nadie. Eso no se lo imaginaba. Entonces, al Estado se le infravalora de manera sistemática. España, con todos sus defectos, es una democracia avanzada. Entonces, con todos sus defectos. Luego podríamos ir país por país y decir y este también tiene este defecto y aquel tiene aquel otro. Nadie se libra de defectos. Pero está en el club de las democracias avanzadas del mundo. Entonces, cuando alguien decide ir de frente contra la ley o cuando alguien ha decidido que el poder político es colonizable, patrimonializable y que la ley no va contigo, lo acabas pagando. Y aquí también lo acabarán pagando. Cuando digo aquí, quiero decir en esta que... Sí. Como periodista, la semana, aparte de la altísima cifra de contagios, de la altísima cifra de muertos, lo que más me preocupó fue en una semana, más o menos, creo que fue un sábado que Marlaska dijo que iba a monitorizar las redes sociales. El martes o el miércoles salió el CIS con la famosa pregunta. Al día siguiente, Tezanos lo justificó de una forma obscena entrevistado por Alsina. Y el sábado o el domingo de esa semana fue cuando el general Santiago dijo que la Guardia Civil estaba trabajando en minimizar las críticas del gobierno. ¿Están en peligro la libertad de expresión y de información ahora mismo en España? Sí, claro que han estado... Han estado y están en peligro. Hombre, yo creo que a lo mejor... A lo mejor en estos días se están dando cuenta de que no se puede hacer lo que ellos querían hacer. Pero en el momento lo que han hecho ya es muy grave. Que tú tengas a todo un CIS, que es un organismo que depende, que cuelga de la presidencia, del gobierno, del departamento de presidencia, preguntándole a la gente acerca de la barbaridad, de si le parecería bien que existiera una sola fuente de información y que además esa fuera la fuente oficial. ¿De verdad? O sea, ¿en qué cabeza cabe que el CIS pregunte eso? O sea, ¿qué un organismo público pregunte eso en un Estado democrático europeo en el siglo XXI? Eso, unido a los repetidos intentos de censura, que si los verificadores, que si las amenazas, que si llevar a la Fiscalía denuncias contra una portavoz parlamentaria o contra periodistas, etc. O eso de difundir la idea de que, como es una situación muy delicada, aquí solo se puede seguir lo que crea o considere el gobierno. Un momento. Aquí se ha utilizado un Estado excepcional, uno de los tres Estados excepcionales previstos en el 116 de la Constitución, de una manera completamente abusiva. Entonces, de hecho, se han limitado derechos fundamentales. No solo el que tiene que ver con la movilidad, sino algunos que tienen que ver, por ejemplo, el derecho de manifestación. Es que, ¿dónde está escrito que el derecho de manifestación tenga que ser suspendido? Y me digas, hombre, si no puedes salir, a lo mejor, ¿cómo te vas a manifestar? Perdón. Pues, a lo mejor, con coches. Porque resulta que aquí hubo una manifestación de unos cuantos coches en Zaragoza el 1 de mayo de sindicalistas y no pasó nada. Sin embargo, otros convocan una manifestación con coches, piden permiso, vamos, piden permiso y se lo deniegan. Y otros, que aunque no tuvieran permiso, dicen, nos vamos a pasear con coches por delante o por la castellana, lo que obtienen es que la policía recibe la orden de que se identifique a todos los que lleven una bandera española. Pero, o sea, realmente, aquí, lo que se ha puesto de manifiesto es que este gobierno está formado por autoritarios y totalitarios. Los totalitarios ya sabemos quiénes son. Son los que abiertamente defienden regímenes, modelos y referentes políticos que no son democráticos. Y luego el PSOE ha enseñado una patita totalitaria. A Sánchez le conocíamos la patita de la mentira, la mentira sistemática. Le conocíamos la patita de la falta de escrúpulos a la hora de pactar con quien sea para hacerse con el córner. Le conocíamos unas cuantas cosas que hacían muy aconsejables no relacionarse políticamente con él. Lo que no le conocíamos era la patita autoritaria que ha enseñado. Es que resulta que están comodísimos, están comodísimos con un Estado donde su poder ha sido excepcionalmente reforzado, donde los derechos de los ciudadanos han sido limitados para utilizarlo en aquellas cuestiones que no tienen, que no guardan la menor relación con el tema sanitario. ¿A qué viene aprovechar esta situación para tirar adelante un proyecto de ley de educación que además toca algunas cuestiones muy sensibles como las de los centros de educación especial? ¿Qué demonios tiene que ver la situación excepcional en términos sanitarios con la justicia? Pues, en un momento como este se aprovecha para impulsar, para empujar, para tirar adelante el proyecto de reforma de la justicia que tiene que tiene que ver con pasarle la competencia de la investigación a los fiscales, de los jueces de instrucción a los fiscales. Si no se trata del contenido que es discutible, igual que el anterior, igual que el de reformar la ley de educación, que es una cosa muy seria, merece un debate público, merece un debate social y político, y ese debate social y político se hurta en la situación de excepción. Esto que estabas comentando lo tratas en la última columna tuya de ABC que se titula El chantaje no. ¿Acierta Ciudadanos apoyando la nueva prórroga del estado de alarma? Bueno, yo no lo sé porque cuando estamos ahora mismo grabando esta entrevista no se ha celebrado el pleno en el que se tiene que votar eso. Entonces, mi opinión es que hay que votar no con mayúsculas y con las dos manos. O sea, el botoncito rojo que hay ahí delante del escaño, pues ahí, al botoncito rojo, como si no hubiera un mañana. Eso es lo que pienso que hay que hacer. Y además, ¿por qué? Pues porque, insisto, porque este gobierno ha demostrado una inclinación autoritaria muy preocupante. Ya no te hablo de la inclinación totalitaria que ya lo sabía. Lo sabía el propio Sánchez cuando dijo que no dormiría por las noches si metiera Podemos en su gobierno. Yo no sé si duerme o no duerme, pero los tiene en su gobierno. De esos ya no hablo porque estos ya lo sabemos ni lo disimulan tampoco. No, no. Hablo del PSOE. O sea, el PSOE le ha cogido gusto a la situación de excepción y le ha cogido gusto y la utiliza para cosas que no tienen que ver con la cohesión sanitaria. Así que hay que quitarle el juguete de las manos inmediatamente, cuanto antes, cuanto antes. Sobre todo porque la legislación sanitaria permite capear con el problema sanitario de formas distintas. Es decir, a lo mejor en un primer momento... Es que yo estoy seguro de que esto se estaría prorrogando sin debate si realmente lo único que hubiera habido es una gestión del problema sanitario y se hubiera comprendido que si no pueden venir aquí la mayoría de los diputados ni siquiera, cosa que es bastante rara, pero bueno, admitamos que eso tenga sentido. Es que no pueden venir ni la mayoría de los diputados. Es que en aquellas leyes importantes en las cuales está previsto que se pueda invitar a expertos para que los diputados de la comisión pertinente se formen una opinión más fundada y tal, tampoco se puede hacer porque no se invita a nadie. No te metas en la educación, no te metas en la justicia, páralo, páralo porque es que está la cosa en una anomalía tal como no se había conocido. Entonces, tú no puedes empezar a utilizar esto con otros fines. Si se hubiera utilizado el estado de alarma específicamente y únicamente para lo que se suponía que había que utilizarlo, en este momento no creo que a nadie se le ocurriera discutirlo, pero esa no ha sido la realidad. Y además es que además ha habido auténticos abusos de poder. O sea, ¿pero qué es eso de las multas administrativas y de tener incluso imputados? Es decir, que han pasado ya al nivel de la justicia penal, ¿no? Sin notificaciones personales previas. Es decir, aquí se está violando un montón de garantías propias de cualquier estado de derecho. Y mire, el estado de derecho no se lo suspende. Se suspenden algunos derechos en el estado de alarma, otros en el estado de excepción y otros en el estado de sitio. Pero hay una cosa, por ejemplo, que no se suspende, que es el normal funcionamiento del Congreso. y de hecho sí se ha suspendido el normal funcionamiento del Congreso. Pasaron un mes sin control político. O sea, el gobierno se libró del control del Parlamento durante un mes. ¿Pero esto qué es? Esto no es tolerable. Es decir, tanto abuso de poder, tanta arbitrariedad, tanto afán por censurar las opiniones de la gente, por atemorizar a los críticos, a los medios, por controlar las redes, por multar de manera desmesurada en un proceso que, si no me equivoco, acabará siendo desautorizado por los tribunales. Todo eso lo que indica es un gobierno que está cómodo en la excepcionalidad, que se siente cómodo con el juguete de la excepcionalidad que refuerza su poder y que se siente cómodo con la gente con derechos limitados. Porque España, como decía Arcadi el otro día, es un país de gente muy obediente. Si la gente es obediente, pues aguanta, aguanta. Pues no. Alguien les tiene que parar los pies. Y esta es una ocasión cuando grabamos esta entrevista, claro, que todavía no ha pasado lo que tú das por hecho que va a pasar, ¿no? Esta es una ocasión que ni pintada para empezar el contraataque contra los autoritarios. Es decir, un momento, usted gobierna, pero dentro de una democracia, con sus normas, que como usted se ha excedido notablemente y como usted ha puesto a un cuerpo como la Guardia Civil a controlar las críticas a la gestión del gobierno, por poner uno de los 40 ejemplos, y como usted está demostrando que están abonados a las contrataciones públicas opacas, y como usted ha cerrado el portal, vamos, ha cerrado, de hecho, el portal de transparencia, porque no quiere dar explicaciones de nada, en este momento hay que pararle a usted los pies y quitarle ese juguete autoritario con el que se está divirtiendo a costa de nuestros derechos. y por lo tanto ese no, no solo es un no a somos ciudadanos libres y ustedes no van a gobernar así, es un no que también puede ser el no de decir hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora no vamos a perdonar ni una. Ya os podéis poner a la defensiva porque vamos a instar la investigación en todos los niveles de vuestras contrataciones públicas, de la forma en que habéis estado multando y de la forma en que habéis estado censurando y de la forma en que habéis estado chantajeando emocionalmente a medio país porque los representantes de aquellos partidos a los que se chantajean son medio país o más de medio país. O sea, tú te das cuenta de que aquí si España resulta ser el país donde hay una ratio mayor de muerto habitante eso no es culpa del gobierno pero si la oposición no accede a la prórroga a la cuarta prórroga de un estado de alarma entonces los futuros muertos serán culpa de la oposición pero vamos a ver pero vamos a ver hay que estar verdaderamente aterrorizado por lo que la televisión pueda decir de ti para no entender que ya no es tu dignidad es que tú representas a los españoles no a los que te han votado representas a los españoles y se están violando sus derechos y se está yendo hacia una escalada autoritaria y nos vamos además hacia el rescate entonces a ese gobierno hay que empezar a ponerlo en su sitio ese no prórroga que no está reñido con decir y en vez de prórroga de estado de alarma lo que vamos a hacer es un plan consensuado para el desconfinamiento ordenado etc no es solo el no a la prórroga de estado de alarma es el inicio debería ser el inicio de una ofensiva contra el autoritarismo de este gobierno ¿Sacarán los ciudadanos sacaremos los ciudadanos alguna conclusión general compartida sobre esta pandemia y lo que ha acarreado? Pues mira yo no creo mucho en esas cosas porque porque no creo mucho en la capacidad de aprendizaje del ser humano es terrible lo que estoy diciendo suena muy duro te podría decir que no creo mucho en la capacidad de aprendizaje de los españoles pero sería incurrir en algo un poco gratuito porque no se trata de los españoles se trata de los se trata de los ciudadanos de unos estados de unas democracias que los son de opinión son democracias de opinión pública y son democracias de opinión pública que están instaladas o instauradas sobre sociedades que a pesar de estar viviendo hasta que ha llegado la pandemia en el mundo más próspero con mayor colchón social del más justo y libre que han conocido los siglos estaba en una gran mayoría convencida de que vivía en la injusticia y en la desigualdad esa incapacidad para ver el mundo con sus matices para verlo en blanco y negro y escoger además que resulta ser negro siempre sistemáticamente esa afición a la identificación de un enemigo y esa negativa a hacer política en positivo política propositiva política de proyectos esa incapacidad es muy desalentadora políticamente porque claro te das cuenta y en fin yo por la experiencia política que tuve pues esto lo viví con lo viví con tristeza te das cuenta de que no se vota proyectos políticos de que no se vota programas políticos de que se vota contra y como se vota contra y no a favor de se vota contra algo o alguien se reconduce lo que podría ser cooperativo propositivo constructivo se reconduce a un juego de suma cero donde hay solo dos jugadores que como en un partido de fútbol pues de algún modo te instan a que tú te identifiques con una de las dos camisetas tú eres de esta camiseta y por tanto el otro es el enemigo y entonces lo que uno gane el otro lo está perdiendo siempre bueno se ha querido hacer política así y se ha querido hacer política así por parte de las élites políticas españolas y en esa democracia de opinión pública en que los medios de comunicación públicos que influyen más que son las televisiones están en muy pocas manos porque los que influyen más son las televisiones todo el mundo vota como debe ser faltaría más pero no todo el mundo lee análisis político ni lee sobre economía ni lee el diario porque si ve todo el mundo son programas de telebasura por ejemplo no todo el mundo son mayoritarios es sabido son los mayoritarios por lo tanto ¿cómo se despachan las cuestiones complejas? se despachan para empezar simplificándolas bastardeándolas y convirtiéndolas en un antagonismo más este es un programa de ojos y maricones por ejemplo ¿vale? coño ya está ya está ya me ya me has dicho todo que decimos en catalán ¿no? ya me lo has dicho todo bueno y para terminar ¿sabes ya cuál va a ser la próxima versión que vas a subir a Twitter? no ya lo dejo eso no dejo la música dejo de subir versiones porque eso eso lo hice para una etapa en la que realmente no se podía salir a la calle y había un clima muy especial yo me di cuenta después de de hacer un poco a lo tonto la primera la primera cover que era de un tema de Serrat un trocito que lo subí así viendo el chorra y me di cuenta de que a mucha gente eso le había gustado y que por lo tanto y muchos me decían una tontería pero algunos decían ¿cómo se agradecen en momentos así en esta situación tan joven? y oye aunque sea una gotita de alivio pues dije pues ¿por qué no? pero eso era para esa situación tan especial del confinamiento así que mi mi reaparición musical tardará y tendrá otro formato pues un placer Juan Carlos lo mismo te digo que vaya muy bien pues un placer